hola a todos bienvenidos al canal una vez más en el vídeo de hoy les voy a enseñar unas compras de la marca rellena así que si tienen ganas de saber qué productos estuve adquiriendo de la marca quédense ahí como siempre les digo antes de empezar con este vídeo les recuerdo que van a encontrar nuevo contenido en este canal todos los miércoles los viernes y los domingos a las 3 de la tarde además tengo redes sociales que te voy a dejar por acá y en la cajita de información también para que vayas y me sigas donde más activa estoy siempre es en instagram les hago muchas historias contándoles por ahí de los productos que voy comprando primeras impresiones y muchas cosas más así que si todavía no me siguen vayan y sigan me que no se van a aburrir bueno hablando de instagram hace un tiempito les pregunté les pedí que me sugerí sugirieran algunas marcas que se consigan acá en argentina que les gustaría que yo reseñe o que pruebe acá en el canal me tiraron varios nombres y bueno yo estuve haciendo los deberes y alguna de las marcas que me pidieron ya estuve comprando este mes van a ver creo que varios vídeos de compras porque compré bastante pero en este vídeo en especial les voy a enseñar sobre la marca de rellena es una marca de industria nacional que tiene una gran línea de maquillaje tiene muchos productos obviamente todos no podía comprar porque no tengo tanta plata pero compré algunos para estar probando y hacerles una reseña ahora voy a empezar a enseñarles primero les voy a contar que todas las cajitas de rellena vienen así es un packaging que me pareció divino o sea me me encantó es como si fuera encaje obviamente es cartón pero el dibujito es encaje me encantó me parece súper delicado todo todo viene acá que bueno yo ya tiré todas las cajitas porque nunca guardo las cajas vienen así ven la verdad que hermosa la presentación bueno lo primero que les voy a enseñar es esta base esta es la blocker es una base waterproof dice foundation concealer o sea que puede usarse como base y como corrector es efecto seda según me contaba la chica donde la compré es una base de que es el mousse y que obviamente les muestro así porque saben que no sé si esto me vino fallado que pero no estaba pudiendo sacar de la pompa es una base en mousse mientras les cuento le voy a seguir dando un poquito a ver si sale es efecto mate o sea que da bastante mate la piel y miren para mí que venía roto o algo a no está es una base es súper súper espesa creo que este tono me va a ir bien es espesa pero cuando se difumina se convierte en muy muy suavecita justamente como dice efecto sea bueno se sienta así bien sedosa y el tono que yo tengo es el 3 creo que me va a ir bien estoy haciendo las compras en río grande yo siempre les cuento yo vivo en ushuaia en río grande vive mi mamá mis suegros y bueno cada vez que voy para allá busco lo que acá no consigo entre otras cosas esta marca que acá la verdad que acá en ushuaia no sé si alguien la venderá pero yo sabía que en río grande sí aproveché el viaje y compré esta base viene en un tubito así de plástico yo pensé que era vidrio pero no es vidrio es plástico y bueno como les dije es waterproof así que vamos a ver qué tal funciona por lo que puedo ver la cobertura se ve media no llega a ser una cobertura tan impresionante pero bueno tenemos que verla aplicada en la piel porque si se acuerdan con uno de los correctores de Maybelline que estoy probando últimamente me pasó que cuando hice el swatch parecía que era de super alta cobertura y en la ojera no da que ver así que bueno vamos a ver qué tal me va con esta base tengo dos bases no sé cuál de las dos voy a estar probando primero esta es la otra esta se llama al skin all skin long wear es una base hidratante de larga duración efecto mate y es para todo tipo de piel esta viene en un poquito y esta creo que si me va a hacer oscura me parece lo que es no yo hice un poco de trampa y estas bases las probé la probé el viernes y lo que no te de estas que oxida una barbaridad miren cómo se va poniendo naranja y me di cuenta en realidad cuando recién te la aplicas no te vas no te das cuenta pero cuando salgo del trabajo que estaba no estábamos yendo con una de mis compañeras me miró el espejo del auto digo porque estoy tan naranja y bueno era por esta base miren ahí se nota o sea oxida un montón ahora cuando termine de mostrarle los productos voy a hacer otro subacharlado o por acá abajo para que vean la terrible oxidación que tiene este producto yo probé dos veces estas bases una probé esta salita que es cuando me vi súper naranja y el día jueves si no me equivoco probé las dos en su conjunto y me encantó las dos juntas son una bomba así que bueno ya les voy a ir contando más a medida que las vaya testeando y bueno compré dos correctores uno viene en este formato en formato tipo gloss así este se llama neutra concealer y es un corrector y neutralizador de ojeras el tono es el 08 es un tono naranja esperen que me voy a limpiar un poco para me voy a limpiar este lado para hacer la swatch ahí está me dejé esta parte de la mano libre y esta bueno la dejamos para después comparar es un tono como les dije naranjita es para neutralizar las ojeras así que vamos a ver qué tanto me pueden neutralizar las ojeras ustedes saben que mis ojeras son potentes de verdad como les dije es el tono 08 y es especial para neutralizar hasta el momento de los neutralizadores que he probado de acá nacionales mis favoritos el de hidraer es el tono 70 que ya que estamos se los voy a enseñar es este que es un color durazno y ya que estamos lo vamos a comparar con el de rellena ya la cobertura nada que ver el de hidraer cubre mucho más es más claro también y ven la diferencia el de rellena y el de hidraer el de hidraer como les dije es mucho más potente ya a simple vista sin haberlo probado en los ojeras les puedo decir eso compré también este corrector blanco que me llamó mucho la atención yo hago muchos catcris en mi maquillaje diario uso mucho corrector para limpiar el párpado porque siento que es uno de los maquillajes que más me favorecen y que más me gusta hacer también puedo usar muchos colores y además siento que se me ve el párpado más grande porque yo no tengo mucha distancia o sea no tengo mucha cantidad de párpado y con los catcris siento que se me ve más grande el ojo en general este no tiene tono pero bueno debe ser blanco porque es blanco este vamos a atirlo un poquito ay por dios que funcione este producto porque sería un golazo y también es un poquito pigmentado no sé si alcanzan a ver pero ahí se ven se ve como medio traslúcido le vamos a dar una oportunidad es medio traslúcido pero creo que en comparación pigmenta mejor que el naranja la verdad que estaría buenísimo que este producto funcione porque no hay muchos correctores blancos al alcance de la mano digamos yo tengo uno blanco que es de make up revolution que es una marca importada y de estos yo que sepa viene este viene uno en duda que es súper cremoso está bueno ese también vi que una chica en instagram comentaba que y tiene uno pero que dijo que es malísimo así que bueno no sé qué tal será yo no lo probé por mí misma y este que bueno vamos a ver qué tal es ojalá ojalá funcione seguimos con corrector también compré esta paleta que se llama blocker con cildo waterproof es un dúo de correctores a prueba de agua vienen dos brochitas que esto ya mismo no voy a sacar acá porque la verdad la verdad que no las uso nunca y una viene rota encima a ver si le puedo sacar que está como no no sé si pueden ver tanto los peritos escondidos ahí y esta es la otra son súper ásperas parecen brochitas de juguete de muñecas de los de los niños viene con su espejito y así es como vienen los tonos es muy similar al formato que tiene natura nada más que los de natura vienen horizontales este este todo el que está acá es más naranjas para para neutralizar y este es más amarillito para corregir son muy cremosos muy suavecitos en el tacto esos son los dos colores vamos a ver cómo se ven el más amarillito y el más naranjita estos parecen tener bastante más cobertura que el anterior que les mostré lo que me preocupa de esto es la cremosidad son demasiado demasiado cremosos no sé cómo irán a funcionar en las ojeras y se meterán mucho en las líneas estos no los he probado bueno como vieron estaba la bolita sin usar ni siquiera les había hecho el swatch seguimos con el rostro también compré el polvo translúcido va este no es translúcido perdón este creo que es el tono 3 estaba en la cajita y la cajita la tiré pero si no me equivoco es el tono número 3 o el 1 ya me fijo porque las tengo acá y les digo el tono del polvo dice doble 0 300 no perdón dice 303 doble 0 creo que era el doble 0 es un color súper clarito vamos a ver cómo funciona ya este no lo había abierto así que vamos a probar la textura ahora sé que viene traslúcido pero no tenía más la chica en lo voy a probar arriba de este hoy que sedoso es una seda super suavecito bueno a pesar de tener un poquito de color yo creo que se ve bastante traslúcido como les decía venía el tono pero no le quedaba más y después bueno habían todos los más oscuros es muy suave la verdad que me gusta la textura vamos a ver qué tal el polvo viene con su borlita que estás nunca jamás las usó pero bueno está bueno que lo traigan porque si alguien las usa también compré dos iluminadores de la marca estos dos que se llaman soleil powder son tres pero el tercero era súper oscuro y realmente ni siquiera lo iba a usar de contorno porque yo no uso contornos brillantes el primero que les voy a enseñar es el 02 se llama tulum es un color precioso estos ya los estuve usando son hiper finitos muy 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 finitos también se sienten así bastante sedosos y este como les dije ya lo probé y me gusta el brillo me gusta porque no tiene nada de partículas de glitter y ese es un poquito oscuro para mi rostro pero este que es el otro es un poco claro así que la combinación de los dos me va perfecto este es el número saint tropes que es el número uno este es como un vainilla da placer pasar la mano porque no saben los ovecitos que son voy a poner acá abajo este si se ve más luminoso seguramente porque por ser más clarito se ve más luminoso pero yo usé por sí solo este de acá arriba y a pesar de que era un poquito oscuro la verdad que me encantó como se veía lo que sí es un brillo más natural no es de esos brillos potentes que me gustan a mí si no queda un efecto como de piel saludable de piel mojada pero no es el brillo así foco que ustedes saben que yo disfruto tanto pero me gustaron la verdad que ya los probé como les dije y en una primera impresión les digo que me gustan y después me compré estos dos labiales que este para los que me siguen por instagram ya me lo deben haber visto porque ya lo usé es los labiales se llaman tattoo y los tonos no me digas que estaba en la cajita y la tiré a no acá está el rojo se llama party y es el número 16 y este que es nude se llama google google y es el tono 17 la verdad que yo quería probar más labiales de la marca pero estos eran los únicos dos que habían así que bueno me tendré que quedar con las ganas y realmente me gustaron mucho la formulación es idéntica a la formulación de ap al menos en mi opinión se sienten muy similares o sea muy pigmentados cómodos sedosos así que me gustan por ahí lo que siento que la de andrea pelegrino es un pelín más hidratante pero me gustaron y mucho como les dije usa el nude hasta ahora y me encantó todo la comodidad la duración la pigmentación la verdad que me gustaron los labiales espero bueno poder conseguir otros en realidad siempre digo que quiero comprar más y tengo no se debe tener unos 500 labiales que creo que no me alcanza un año para usar uno por día pero bueno es una debilidad es es como un vicio ese es un vicio bueno chicos llegamos al final si no me queda nada más esas fueron las compras que hice de la marca rellina me gustaría que me dejen acá en los comentarios cuál va se quieren que pruebe primero la verdad que todavía no pensé creo que iba a arrancar por esta que es la la hidratante porque me estoy haciendo peeling y cuando me hago peeling la piel se me reseca más así que quizás con esta que es un poco más espesa más mate por ahí ahora no se me va a ver también como se me vería en época de no peeling y como les prometí ahora les voy a hacer un swatch fresquito de esta base para que ustedes puedan ver la oxidación odio con toda mi alma las bases que oxidan lo odio porque al final pero miren es una bestialidad lo que oxida y empieza a oxidar al instante me enferman estas bases que oxidan les decía porque es como que te la pones y si no tienes un tiempo para estar en tu casa y para chequear el maquillaje antes de salir te encontrarás con que a las horas tu cara es una zanahoria no no está bueno para nada bueno chicos llegamos al final de este vídeo y antes de despedirme les voy a hacer una pequeña aclaración que creo que ya se los hice en otros vídeos pero se las voy a repetir y es que una vez que ustedes vean este vídeo este hall de compras seguidito para empezar a ver las reseñas de los productos de regina y no quiero que piensen en que es que no me estoy tomando tiempo para testear bien los productos y tener una opinión formada sino es que estoy tratando de organizar el canal de tal manera de que ustedes puedan ver el hall y seguido las reseñas por eso los vídeos de compras los grabo con mucha anticipación y una vez que los grabo ya empiezo a probar los productos y una vez que tengo la opinión formada y ya tengo las reseñas listas recién ahí voy a subir el vídeo para después empezar con los productos con mi opinión acerca de los productos así que les quería aclarar eso porque van a decir cómo muestra un vídeo de compras y a los 34 días me está sacando una reseña no ustedes saben que yo siempre me tomo mucho tiempo para probar todo para tener una opinión bien bien forma de los productos que antes me demoraba mucho por eso porque a lo mejor les enseñaba un hall de ansiosa ni bien lo compraba y después pasaban dos tres meses hasta que empezaban a aparecer las reseñas así que bueno estoy tratando de organizarme de esa manera para que no quede en que ustedes me piden una reseña y después tengan que esperar un montón a ver qué tal me fue con el producto así que bueno dicho esto ahora sí me voy a despedir que les agradezco muchísimo como siempre por haberse quedado hasta el final del vídeo por por mirar mis vídeos espero que se hayan divertido que se hayan entretenido aunque sea un ratito y yo desde acá me despido les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima chao chao y y y y y y y y